este no es igual que el whatsapp el whatsapp tu mueve el dedo y este mueve el dedo y acerca la cámara en este no en este no no tengo su opción yo lo hago de otra forma yo lo que hago es que uso la cámara normal o sea la cámara del teléfono grabo el vídeo y después te lo paso por el telegram no lo grabo nunca directamente por el programa porque no me gusta cómo está configurado los programas prefiero grabar la cámara sola la cámara normal y corriente y después enviártela por cualquiera de los programas pero prefiero el telegram porque el whatsapp siempre pasa el mismo problema cada vez que envió un vídeo por el whatsapp siempre hay un retardo y el vídeo muy largo se retarda el sonido y no va al compás de la imagen es una mierda por eso no me gusta el whatsapp prefiero mandarlo por el telegram aparte que en el telegram no te peta el teléfono o sea no te lo llenas el teléfono de archivo sino que se queda guardado en la nube oye ahora me está llegando bastante bien me llega hasta 30 40 30 40 ok ok pues estamos ahí yo no se da mejor con algunos 350 watts algunos 350 watts al 100% el audio ahí más cristalino nosotros nos acostumbramos así nosotros estamos revolcados siempre con unos audios revolcados en AM Roger jajaja jajaja 10-4 ahí, 10-4 pues yo te estoy ahí, yo estoy aquí montado en los 100 ahora mismo ok y coño si no te gusta más el sonido de la FM que se escucha más clarito la voz de la gente así entiendes mejor lo que dicen es que a mí ese sonido en AM todo saturado la verdad es que no se entiende ni lo que habla jajaja oye aquí te escucho mucho mejor pues aquí estamos en 100 estoy en este momento pues nada este pala yo que se como tu veas ahí te mando luego el, bueno te estoy mandando el video por el telegram pero no se que problema estoy teniendo aquí con el teléfono con lo que es la wifi el wifi como dicen ustedes que hay veces que se queda como trabado y no envía el video y tengo que estar volviendo a conectar el teléfono a la wifi está fastidiando un poquito la conexión es que también está un poquito saturada la red porque como todo mundo está venido en el QTH están todos tirando de internet y venga y venga y venga la verdad es que la red está bastante mala pero bueno ahí luego te lo enviaré a ver si puedo mandarlo un poquito más rápido lo puedo comprimir pues nada ahí tienes a Pedro que estamos intentando hablar contigo pero yo creo que no lo escuchaste a ver Pedro dale un pitazo para allá si quieres me copié un ruido, copié un ruido ahí yo le quité el squirt que está normal el squirt y no lo pude copiar no lo pude copiar este Pedro no te vayas Pedro está saliendo flojo tienes que cambiar la antena ya te lo dije que vayas arriba y cambies la antena que tienes ahí Pedro tiene una antena nueva y no es capaz de montarla es un vago es un vago que da miedo está esperando a que se la monte otro no le digas si no le digas si no le digas si Néstuno ¡ay que barbaridad! ahí subiste hasta más de 9 decibeles al 100% Pedro me engañaste al hombre no se lo que dijo para ahí qué tal el helicotreo dando vueltas ponte en cuidado así se le va a arroscar ahí así se le va a atrocar una pata alantea y te lo va a arrancar del huajo no no